Buen día, buen día a todos, a todas, a todes, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? A veces hay momentos en los cuales uno tiene que mirar para adentro y preguntarse desde dónde está haciendo las cosas y vincular esto a la memoria. Autorreflexión y memoria son dos ingredientes insustituibles para construir la conciencia política, la conciencia histórica de los militantes del campo del pueblo. Bueno, sea esta la función que sea. Por eso siempre hay que preguntarse qué grado de amor, de solidaridad, de abnegación, de entrega a los valores supremos, a las grandes utopías de la historia cada uno de nosotros tiene. Porque la política puede ser el terreno de la generosidad, el terreno de uno da la vida por construir un mundo mucho mejor, o es el terreno del egoísmo, el terreno de los arruinistas, de los gargas, de todas las oreteadas que están dando vueltas por ahí, que lo único que busca es su propio interés, su propio negocio, el cariño. Bueno, está muy instalado algunos de los valores, por ejemplo, está instalado que el que va a cumplir la política es el que consigue cargo, el aso del Estado, el que consigue reconocimientos económicos, ¿no? Bueno, ese es el exitoso. Y bueno, la misión nuestra, desde el rato, es la de poner en crisis todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Desde dónde hacemos la política? Desde la obligación, desde la magnanimidad, el amor, desde los valores supremos, desde la revolución. ¡Ay, qué pelotudo que sos! ¿Vos creés en la revolución todavía? ¿No es que es mala palabra? ¿No es que si decís eso, la gente se asusta y cree que es tan loco? Bueno, Gandhi, que no disparó un tiro jamás en su vida, salía a decir, revolucionar es revolucionarse, ¿no? Es ser capaz de poner en crisis lo que uno hace, lo que uno dice todo el tiempo. Y yo quiero existir en estas cosas, ¿saben por qué? Porque no quiero que se pierda la frescura del mejor instrumento creado por el pueblo argentino del 55 a la fecha. Es el dinerismo. No quiero que se pierda eso. Y la frescura del dinerismo se hace agrediendo, se hace enfrentando a los poderosos, se hace siendo irrespetuoso, se hace pegándole un puñetazo en la mesa y cagándonos en la tapa del piano de la orquíarquía. Por eso hay que volver a estas esencialidades, que permanentemente hay que cuestionarlas. Ustedes que son la militancia política, que son los ciudadanos de este país que abriamente buscan horizontes nuevos, tienen que preguntarse todos los días cuando ven un dirigente político y este, ¿a quién sirve cuando alza las banderas? Y eso se trasunta enseguida. A ver, nosotros tuvimos un fundador de nuestra fuerza política como Néstor Kirchner que lo dio todo hasta la propia vida. Para el flaco hubiese sido muchísimo mejor después de que lo pelaron en el corazón, quedarse en su casa. Bueno, y eso es lo que hicieron otros, carótida incluida, ¿no? Es que el cambio, el flaco le dio, y a pocas horas de que lo operaran, se fue a Luna para poner en marcha a los jóvenes y a la organización política de los jóvenes. Digo, la militancia como instrumento para cambiar la vida, para construir un mundo mejor, para construir la sociedad igualitaria, la sociedad independiente, la sociedad soberana, la sociedad justa, a la que todos aspiramos. Hoy dije, no voy a hablar de nada de la corrupción, voy a ir al fondo de las cosas, vamos a hacer un poquito de catecismo político para ver qué cosas se agitan en el fondo de nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque se vienen momentos muy difíciles. Se vienen momentos de enfrentamiento brutal con el oligarca, con el buitre. El oligarca y el buitre hoy son la misma cosa. El oligarca compra títulos de la deuda y el buitre norteamericano viene de la negocia. A esos niveles de japoteza, a esos niveles de internacionalidad, eso no se lo enfrenta compartiendo cargos, repartiendo subsidios. No, eso se lo enfrenta con mística, con épica, con sentido heroico de la vida, eso se lo enfrenta organizándonos, eso se lo enfrenta estando unidos, eso se lo enfrenta sabiendo debatir entre nosotros, y diciendo no hasta las peores cosas, porque sin rompernos, sin rompernos, porque lo que va a buscar el poder es que nos rompamos carajo. Porque miren, cualquier delictoso nuestro es nunca mejor que cualquier solete de ellos. cualquier hijo de que te diga al servicio de los más asquerosos y perdidos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Y qué dinación de todo esto que digo es Mauricio Macri, no? ¡Qué asco! Un tipo que cuando el país sufre, nuestros médicos, nuestros trabajadores de la salud mueren dando la víctima, donde miles y miles de argentinos son azotados por la pandemia, donde la pobreza nos corró y que el hijo de mil putas se va a Francia a vacaciones. Le importa una mierda al pueblo argentino, le importa una mierda el dolor de los que sufren, le importa nada. Y lo peor de todo sabe que es que un tipo así sigue siendo opción para importantes franjas de la sociedad argentina. Los que no lo crean, el primísimo mal encarnado, que da su hijo de mil putas, mientras en la Argentina están los que dan la vida en las trincheras de lucha contra la pandemia, que se rompen en el alma. El otro día hablaba con un directivo del Instituto, un querido compañero que no lo voy a nombrar para no comprometernos, pero me dice que estamos a un 20% del colapso, del colapso sanitario, de que los hospitales estallen, que ya no podamos amarrar, estamos en una situación casi negativa. En ese contexto, la respuesta de estos tipos es esta, el mirar el país desde París. Me encantó que haya argentinos que fueran a hacer la puerta del hotel donde estaba descansando en París una manifestación, un estrange. Por eso, entre la militancia nacional, popular, democrática, feminista y profundamente revolucionaria que quiere cambiar la sociedad neoliberal de mierda para ser una sociedad para todos y la sociedad egoísta, perversa, destina para poquititos de los Macri, no hay duda, a dar la vida desde adentro, convenga o no convenga. ¡Qué ojo! Que lo digo desde mi situación de preso, ¿ves? De preso político de régimen macrista. A dar la vida, muchachos. A dar la vida. Dar la vida por la patria, por el pueblo. Es por lo único que vale la pena luchar. hay días que hay que detenerse y ir a las esencialidades, dejar un cachito a la consultora al lado y hacernos las grandes preguntas. yo si no somos creerles, ustedes, ¿por qué militan? ¿Por qué militan? ¿Ustedes por qué adhieren a determinado sistema de ideas? allí donde estén, ¿eh? Mire, el intento de golpe de nuevo macrista contra las instituciones del gobierno popular está cerca, agitan el odio todo el día, agitan el odio contra el gobierno, van a intentar hacerlo alberto culpable de la pandemia. Alguien lo decía el otro día, cuando hablan de la pandemia en el mundo y su calamidad, se refieren a la pandemia, pero, y que es la culpable de todo. Ahora, cuando se refieren a la Argentina, hablan de la cuarentena, y que la cuarentena es la culpable de todo. Lenguajes perversos, los del poder, ¿no? Por eso, pregúntate hoy, tú a ti también, estás que tomás un mate, un café, pregúntale, ¿de dónde invitarás? ¿Y al servicio de qué querés poner esto? ¿Y si hay un golpe? ¿Qué carajo vas a hacer? Porque, ¿sabés qué? Luis de Lía está preso. Esta vez yo no voy a poder salvar a nadie por estar en casa. Luis de Lía tenemos que ser todos. Millones tienen que ser Luis de Lía. Para que si esto explota como en Bolivia y en el camino del golpe, haya miles, centenares de miles, millones que nos parezcan. Nos pido mucho, no lo más. Gracias. Gracias.